Bueno, un espacio interesante para que convivan los adultos mayores. Vamos a contarles ahora que este 11 de mayo se celebró el Día Nacional del Teatro, fecha que conmemora el nacimiento del actor y director Andrés Pérez, conocido por su adaptación de La Negra Esther. En el Parque Almagro se realizó una intervención llamada Una Hermosa Historia, en la que se revisaron los hitos de la vida del artista fallecido en 2002, como una forma de manifestar la importancia de esta expresión cultural para el país. Revisamos a continuación declaraciones relacionadas con la crisis que vive actualmente esta expresión artística. Desgraciadamente no solo el teatro en general, yo creo que la cultura nacional es poco difundida, de todo, faltan políticas del Estado, digamos, indudablemente el Ministerio del Consejo de la Cultura, los medios de comunicación, que se mueven generalmente en base a recursos económicos, a los sponsors, a la publicidad. Entonces, claro, no hay espacio para la cultura.